Jaime Rincón Hernández, presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Frijol de la Fundación Produce en Zacatecas, declaró que las acciones que presumió Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado en su quinto informe de gobierno con relación al agro zacatecano, han sido acciones carentes de consistencia que los productores no han percibido. En su quinto informe, el gobernador señaló el trabajo conjunto con la Secretaría del Campo y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en de apoyo a los frijoleros. No obstante, el presidente del Sistema Producto Frijol apuntó que el gobierno estatal no ha prestado interés real al escuchar las demandas de los productores. Refirió que los programas que operan en el campo sobre el esquema de apoyo consistente en un peso por kilo directo al productor para que proteja su patrimonio es un programa de difícil acceso del cual no se sabe la cifra real de los beneficiados. Gracias. 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 Gracias.